Hoy, para que te vean, necesitas poder. Lamentablemente hay mucha gente muy inteligente, pero no llegan. Que eso es mi pasión, articular a esa gente que no tiene la oportunidad para poder brindar su conocimiento. Muchos profesionales del área, de cualquier área, son muy buenos, pero por su personalidad, por su carácter, no llegan a ser visibles. Por eso fue la idea de este Centro Integral, de empezar a reclutar a lo mejor de lo mejor, pero no a lo mejor del saber. ¿Cómo está ese Centro Integral, que fue una idea tuya del año pasado? Sí, sí, a ver, nosotros a partir de la cantidad de violencia y su extremo, que es el suicidio, porque es la misma violencia hacia uno, porque la violencia es hacia afuera o hacia adentro. Tenemos el homicidio y el suicidio, pero es la misma dirección, solamente con los mismos resultados. Llegó esa necesidad de solo no puedo. Solo no puedo porque yo te cuento de que al ser esta bandera me debe sonar el teléfono donde contener nomás. Hasta pacientes que no son míos. Con sistemas que dejan mucho que desear. Hay una persona que hace dos semanas estaba en riesgo. Por una cuestión también, a ver, hay que ser sinceros, nosotros no podemos reclutar de lo solidario todo. Porque tiene un espacio y tiene una limitación, que eso es gravísimo. Porque la prevención, si no previene, no es prevención. Pero bueno, hacemos lo que se puede. Y esto es comunicar a la sociedad que nos involucremos. Que no sea una indignación selectiva nomás. Cuando pasa algo, todos los días pasan algo. Todos los días. Hoy el bullying está tomando, el suicidio, todo esto que sí se habla, como vos decís, sí se habla, está tomando dimensiones, pero muy interesantes. Que si no vamos de atrás, se van escondiendo. Un preceptor cuando llega al curso, todos se portan bien. Es muy difícil verlo. Vos tenés que estar capacitado para verlo. Estás preparado. Tienes que estar con tus emociones trabajadas. Porque si en tu casa hay violencia, en el mundo que vos te relacionas con violencia, se naturaliza. Y al naturalizarla, la negamos, la proyectamos, la justificamos, la racionalizamos. A ver, pero el mundo interno va más allá. Fíjate que nosotros como varones, somos muy pocos los que nos preguntamos cómo te sentís. O cómo estás. Eso no se habla, digamos. ¿Qué es eso de sentir? Y hoy las emociones están creciendo. Por eso le quiero, con este centro, jerarquizar la salud mental. Porque siempre la salud mental tuvo bajo la salud médica. Entonces, si vos no la sacás, no le das jerarquía, no le das visibilidad. Entonces, si vos las pones ahí adelante, yo te puedo asegurar que uno cuando está con coherencia, que la paz interna entre lo que uno piensa, siente, en lo que uno actúa, vas a ver que hay otra plataforma, tanto en lo económico. Porque lo económico también, si yo tengo un plan para un sector y el otro sector queda afuera, no es buena teoría. Entonces, eso son individualidades, que a lo mejor son muy buenas, pero hoy, hoy, en el mundo complejo, dinámico, integral, no sirven. José, ¿cuáles son tus redes? ¿Cómo pueden los televidentes establecer el contacto, conocer más? Por suerte, gracias a toda esta visibilidad y gracias a ustedes, los periodistas también, que lo toman con mucho respeto y mucho compromiso, por eso somos unos agradecidos de estar acá, se está involucrando gente. Falta darle forma a lo económico, un montón de cosas, porque, a ver, no todos tienen vocación de servicio, hay profesionales que no se les puede pedir. A ver, uno lo puede hacer porque tiene vocación de servicio, pero hay un montón que está muy bien, que también cobren. No, bueno, claro, porque además tenés que vivir para generar tu ingreso. No, por eso es encontrar ese nivel que sea una opción laboral para muchos profesionales, pero la casa está dividida en muchas áreas, que no solamente de lo patológico trastorno, sino del bienestar, del estar bien. Que esto, la paz emocional, que hoy es un privilegio. Hoy tener paz emocional es un privilegio. Y es muy necesario y urgencia, de suma urgencia, porque nos vamos a lamentar. Si ya no hacemos nada, y lo digo acá, nos vamos a lamentar. A través de la página Linju, como suena Linju, Linju, SJ, San Juan, van a ver que es un logo como un Pac-Man, así, ahí se meten, hay contactos, y ahí nos dirigimos. Bueno, por suerte hay mucha gente, por ejemplo, en Hatchan nos dieron una casa, pero nosotros queremos centralizar un poco después salir. Te vuelvo a repetir, es una cuestión sistémica, si no le da jerarquía, no hay movimiento. La jerarquía es parte del sistema, donde estás, y bueno, por suerte hay muchos chicos y chicas que están generando contenidos muy interesantes de la plataforma, que ya están hablados para que este centro integral, que es la casa de salud mental, sea pronto, sea pronto. Hay dos municipios también, que hay charlas pendientes, porque bueno, por una cuestión presupuestaria también, pero yo creo que esto es urgencia. Ya no se trata de presupuesto. Absolutamente de acuerdo.